Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en The Endis Night, episodio 2, vamos con el segundo mapa, segundo mundo, o como se llame, Arith Flats, estábamos, bueno, en la pantalla 3, porque conseguimos aquí un par de tumores que nos quedaron ahí, tienes uno abajo, este es fácil de coger, de hecho, en la teoría dice que es el más fácil de coger, ese bloque no entiendo, ya sé, ya sé, para saltar para arriba, o sea, para allá. Ahora como coño vuelves, ah, hostia, no lo voy, vale, hostia, cambia pantalla y vuelve, quiero comprar una cosa, ahora, no, no, por culo, vamos, es que no va a ti, eso me costó a mí, pero lo hice al final, gracias a eso, con lo que llegamos a aquella fase, eh, sí. Ay, qué risa, no tenías que haberlo hecho, no, ya lo sé, pero se me fue, no, tienes que hacer dos saltos, si no, ya está para hacer la mierdita esa, sí, la verdad es que está todo calculado el puto milímetro, chiño, pero, pero, pero salta. Cada puto nivel está hecho con odio. Vale, bien. No hay nada más, ¿no? Y eso no son tumores, vuelve para atrás, eso de ahí. Espero que no. Yo creo que puedes volver. Ah, ¿qué hay que hacer ahí? Volver atrás y a la otra. O al menos así lo interpreto yo. Ah, no, mira, ya está, eso y vuelves para la derecha, para tener ese hueco y aprovechar para engancharte. No, 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 ¿qué haces, loco? ¿Qué, qué, qué es que haga? Volver a la derecha, a donde estás exactamente ahora. Vale, espera, que lo ativo. Usarlo como un ganchi. ¿Y se, y se amole? Lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. Joder. Vale, ya vamos a usar eso como un ganchi y creo que esos son tumores, creo. A mí de coña yo. Y cuando llega. Ahí va a pasar de esta mierda, te lo juro. Si eso cae, es que estamos saltando ya mucho. A ver, daño, pues venga, lo intento. Pero es que... A ver... Salta en el último puto pixel, en el último. ¿Ves? Es que yo estaba seguro que te daba, tío. No estaba saltando bien. ¿Ves? Y ahora ahí... No, Jesucristo, por favor. Pues es así, pero ya viste... Es ajustar, Borja. No es que está... Vale, y ahora... Es... Y ya, bien, coño. Hostia, bien, joder, mierda, coño. Joder. Mierda, coño, joder, ya. Es que no sé cómo costó tanto esto. Ahora, al ganchi. No, derrubate ya. ¿Qué son esas cosas que se ha apagado? Mierda, supertumor. Blah, tal cual, megatumor, tío. Más 5. Te llevamos 21. A ver, salta directo para la derecha. A ver qué pasa. Hay un tumor abajo, a la izquierda. Esta puta mole. Hay que tener... 50 de destino. Sí. Esto lo vi en un gameplay. A ver, que es el segundo capítulo. Tenemos 21 ya. Y ahí va el 22. No, esto es fácil de conseguir. Muy fácil. De fácil. De fácil. ¿Cómo que es la música? Igual, está incluso un poco alta. Pero bueno. Cuidado, cuidado, Jesús. La música. Que se le lío. Uy, uy. ¡No! Uy, espera. Voy a bajar, voy a bajar. Es una idea de dolla esto. Y está motivada. Dale, loco. ¿Qué haces, Mima? ¿Querías morir o qué? Pero, Borja, tranquilo, tío. Esto se le baja. Eso le baja luego, tío. No pasa nada. Hay una puta... No, porque eso va con el micrófono. Es igual, hombre. No pasa nada, tío. Mierda, sí. Está rayando más. Eh, ¿y este pavo aquí qué? ¿Qué le pasa? Shh. La ascensión. Ya te callas. Ahí aparece la supervisora del refugio 76, macho. No, calaboca. Esta es de colgar. No vamos colgar. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Hay que dominar esa mecánica de colgarse porque si no estamos jodidos. Pues la va a dominar quien yo te digo. Pues casi la domino. Pero es que sí, es, es, es... Es que estaba. Joder. Calma, calma. No saltes. Te enganchas. Cabo en Dios. ¡Ay, qué gracioso! Simpático. Tío, es jodido, eh. ¡Uy! Casi la go... Es que no se engancha como se engancha. Pero... Y ahora se engancha, tío. ¿Por saltaste, tío? Pero ¿por qué saltas, colego? Pero entonces que... Mantengo solo. Creo que hay que mantener un botón, tío. ¿Qué es eso? Es muy simple. Yo no lo entiendo aún, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Agacharse? Sí. Pues agacharte. Ah, mira, no sabíamos que se podía agachar. Eh, te está diciendo nuevos controles. Sí, está bien. Lo que digo, agacharse. Si pones abajo, te agachas. No, espera. Engancharse a un peldaño. No, prueba agacharte ahora. No, no. Mira, echas un peldaño, tal cual. Te pones aquí, pujas abajo y tal. Y se corre aquí. Ah, pero eso es de todas las tarifas grandes, coño. Esto no me salía. No, pero no es abajo. Es abajo y adelante. Hombre, hay que... Tú eres que tienes que estar... Hombre, ya. Está bien confirmado. Confirmado. Esto, coño... Esta mierda de cosa como lo pillo. Agáchate. Ah, no. Eh... Puedes agacharte, también. Ah, salte de fe. Derecha y va. Ah, no. Hay que engancharse, joder. Claro, tío. Se te da alguna mecánica. Mira qué hostia se llevó el chaval, el criminal. No, pero ¿qué haces? Si no... Ah, claro. Por otro lado. ¿Seguro? Sí, coño, claro. Claro, seguro no. Segurísimo. ¿Pero qué haces? Bajar el peldaño. Pero bueno. Tú no ves que hace un recorrido. ¿Y ahí qué? Espera. Quieto. No te muevas. Ya está. Ahora te subes. La liaste. La lié. La lié. Cago en la... Sí. Es eso. Pero es eso. Pero cabrón, eh. Eso fue una bugueada, eh. ¿De bugueada? ¡Pero! Tienes que darle primero abajo, tío. No primero a la derecha. Ya, ya. Si no, te metes un puto vuelo. O sea, lo peor que para conseguir tu humor es que no traceder. Vuelve a cambiarte. ¡Uf! Uy, ahí achantaste un poco. Pero vale, bien. A la derecha. No. La lié es con el intento. Para recorrer subirte. Después subirte. Y volver a bajar. ¡No! ¡Joder! Te pusiste nerviosos. ¿Viste? ¿Viste? Joder. Te dejaron fallar el... Mierda. Qué desgraciado soy. Va, que te hostias. ¡Ah! ¡Dios! Sube. Y vuelve a cambiar. Y no pasa nada. ¿Ves? No pasa nada. Se soltó solo, chaval. Igual es porque te pide a la mano, no sé. Sí. Seguramente. Da la derecha. Y bien. ¡Bien! ¡Joder! ¡Uf! Y esos muelles. ¡Esos muelles! ¡Dios! ¡Del diablo! ¡Dios! ¿Qué? O sea, la moción atriada con la silla. Estaba dando el asa. Espera. Mierda. Me pareció bravo, tío. Salta ahí. Parece que me dijo pasaba. ¿Ves? ¡Mierda! Me la lio, tío. Ese tumor, macho. No puedes enganchar el trampolín y moverlo como Mario. Ahí está. Nada, dale. Estás jodido. Ah, vale. Es que creo que hay tumores que solo aparecen en el recorrido inverso. ¿Es probable? ¡Hostia! Si es probable. Vale. ¡Uy! Esto tienes que... Para que salte fuerte tienes que hacerlo en el timing. Mira, paca. Como en el Mario. No sé por qué pongo un ejemplo en el Mario, ¿verdad? Por favor. Sabía. ¿Qué? Sabía. Ay... Li... 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 A ver. Deja de fracasar. Haces pum, pum y fallas. Bueno. ¡Uy! Te pido, por favor, que no grites mucho, ¿verdad? Por eso me meto en contra. Baja, baja la boca. Baja la boca. Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Ya descubrí que es lo que no me gusta de este juego. Los putos... No, joder, hombre, tío. Pero no es tan bruto, tío. Bueno, es finalidad, ser bruto. Ser super bruto. The... The Bruto is here. ¿Sabe bien, Disney? The Bruto is here. ¿Bruto suena a un...? Al malo de Popeye. Que literalmente se llamaba... Bruto. Joder. Bien, joder, era complicado. ¿Complicado o no? Complicadísimo. ¿Y eso? Fijo que había un... Un ascenso o algo. Complicado o no? Complicate. ¿Cuatro? ¿Y estos qué? A... A... Uy, mierda. Pero, Daniel... Oye, bim, bim. Esta, esta. Salta. Venga, mi... Jeje, jeje. ¿Qué coño es eso? Esto es... La puta... Muerte. Otro nivel de interrogantes. Uy... Uy, estoy teniendo una habilidad y aún así... A ver, la habilidad no te sale de una, ¿eh? ¿Qué? Ah, saltándose las cosas. Ahí, el, el, el... Está liando. Puto macro ese. Ah, mira, puedes ampliar En plan, puedes adelantar La caída, si le das pa' abajo Y no sé que a dónde va Pa' arriba, ahí de la puta Y diez veces puta Es que hay un tumor Un mega tumor, de hecho En la arriba ¿Cómo se camufla, Chabela? Toma, hostia 32 Ah Buah, te imaginas joder el gameplay por eso Que esté cayéndose en un barranco siempre Nah, con lo calculado que está todo esto Malo será que... ¿Qué pasó antes, de hecho? Que caías del cielo Hay uno ahí Se va a colar, se va a colar Ya se fue Muérete, ven Ahí está Buena Venga pa' casita Me la está liando Ya me vi que me la estaba liando Hay una ahí Sí Puta Y creo que... Zafaba No, hago esto El Bond James Que es mejor Me ha importado Ah Y un poco antes de matar esto Vas igual Pues estabas bajando Joder Buena Dani Antes estabas bajando Hago esto y fuera ¿Qué conde pasó? No sé qué coño pasó Antes estaba haciendo gilipollas Es lo que pasa Uy, buena Uy, la la Mira qué agachada de mierda Ya Debe bajar un milímetro No, yo creo que eso es simplemente para demostrar que efectivamente te estás agachando Y que la mecánica funciona Ay Joder, había un gancho ahí y yo de gilipollas No pasa nada No pasa nada Ahora podemos ir a la derecha o ir para ir ahí arriba Y te digo yo que... Que se va arriba Sí, eso es un secreto Que se va arriba porque siempre acabas bajando O sea que me refiero... Sí, es más fácil caer que subir Siempre que vas por los niveles numerados Te saltas cosas y no hay niveles ocultos que te saltas Sí Pero siempre que vas a los ocultos Acabas pillando el orden de los otros Por eso pienso Bien ¿What? Pero ¿Qué coño hice aquí? Está bien, ya está Igual ahora es pasar de zona Igual eso lo voy a captar Por eso me hay detalle Sí, es nada Hostia, qué hijos de puta Vale, aquí hay que estar atento Mira, detrás de este Uy, detrás de ese No paramos de darle Este es el micrófono, chaval Vamos, está aquí en el puto medio Básicamente Vale, no hay más De hecho No hay más Solo hay 500 pinchos en el aire Lo cual Me tranquiliza ¡Eh! ¡Había otro! Porque recuperan el En plan Se respawnean Son... Si este te lo pierdes Me cago en la hostia Si este te lo pierdes en la ida Tienes... ¡Joder! No grites, Dani Vale, tranquilicete Ardflats Es para pasarlo bien Sí Pisos áridos Siempre sonó Prometedor Vale, bien Hostia, ¿este qué? Ah, es malo Pero lo salto Es el... Hostia, chaval Es el... El colgado este Los colgados del Midway Los rojos Sí, pero me cago en Dios Me está poniendo nervioso Tanto salto Es que pierdo en el aire Es que salta muy poco, tío Me cago en la hostia A ver, cara de... Cara de calavero Tío, y si pruebas es de otro lado Tienes que estar en la máxima altura, Dani Dani, en la máxima altura Sí, pero mira como salta Como gilipoles Pero cuidado Pues... Ah Oh, bueno Espera, y un momento Uy, me cago en la puta, chaval ¿Qué hora qué? ¿Para nada? ¿Va a vivir? ¿Va a vivir la vida? Ah, jajaja Jesulín Jesulín Aquí en las paredes a veces engaña Uf, ya me costó antes, cabrón Uy, y demasiado monstruo aquí Demasiado puto monstruo Mierda Te metieron alguna hostia Sí Por desgraciado Eso parece un putas ranas Delicioso Rana... Rana la vera Le vamos a llamar Rana la vera Es una buena... Un buen nombre Eso es lo que más difícil de pronunciar Que su... Que su... Bueno Fue un poco de suerte eso, pero... Tranquilo, que la mala suerte O sea, la suerte siempre se compensa con mala suerte Y la mala suerte nunca va a faltar Dios, 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 Dios Dios, Dios Joder Que liada, chaval Pues mira Ah, avanzando sí que vas agachado, guay Pero si estás parado, no Ahí, gis P.V. gis ¿Qué le pasa en la puta cabeza, tío? Cuando va agachado, tío Yo quedo en la forma en la cabeza Mima, no sé por qué me veía una hostia No, pero no pasa nada Aquí me falta una rana ¿Qué coño? ¿Habrá que guiarnos desde otra pantalla? Mima, si es así Es una puta barbaridad ¿Eh? ¿Trampolín no se puede coger? No Y por ahí arriba no se puede hacer nada Párate Creo que ya sé que puede pasar ¿Qué? No, espera No, no, porque no hay entrada por arriba Se me cago en la puta Porque en la siguiente pantalla hay un trampolín Igual te salta uno del cielo Y pasas por ahí para arriba No, pero no, ni de coño Es igual a fantasía máxima ¿Y ahora? Eh, ojo ¿Qué? ¿Qué haces? Mira, si vas agachado todo el rato ya está Vas así agachado, boom ¿Cuál es eso? Espera, hay que ver cómo se consigue lo otro No, no, miro con el micrófono Porque el micrófono no puedes bajarlo Puedo No lo voy a hacer Básicamente A ver Quiero un nombre para insultar, tío En serio Y no le voy a llamar negro Que le pongan un nombre En los comentarios Que bueno, ahora lo están diciendo en el episodio 2 Igual debemos decirlo en el 1 Pero Mejor tarde que nunca A ver qué nombre ponen Por nombre original No un Paco, ni José, ni mierdas Manolo Manolo Olegario Olegario, tío Ojalá Hostia, es complicado este Tío, hay que un día llamarle Olegario, tío Ojo, es un buen nombre Y no creo que tengamos ningún suscriptor llamado Olegario Y si es así, pues lo siento Lo siento, lo siento porque va Espero que no Bueno, son 35.000 personas, ¿eh? De 35.000 personas Y de habla hispana ¿Cuál es? ¿Cómo sería Olegario en inglés? ¿Olegario? Sí, orégano Sí, orégano Sí, orégano Eso es en cocina, tío En Masterchef sería así Sería Olegario, tío? Vale Y Borja sería bocadillo Me cago en el tumor No, bocadillo es busmicho Bueno Ya está Sí La broma, ya está hecha Bocadillo de puta madre Vegetal El bocadillo vegetal Podrían haber sido un poco más originales Y por cada vez que lo pedían Que trajeran uno Hecho por Ironplay Diferente Y tú también podías hacer un bocata, cabrón Por eso, no, no Hasta los 10.000 seguidores en Instagram, nada O eso Y si bajamos Bajamos el precio y decimos a los 2.000 No, no Está subiendo como la espuma eso Llevamos más de 400 Guau Solo quedan 9.600 En comparación Bien En comparación con suscriptores Pues oye No No Pero bueno Buena, dale No puedo gritar No No puedes gritar Vale, ya no Ya lo Pseudo controlo Puta Es que es hablar Es hablar y cagarla Son sinónimos Hablar y cagarla Es lo mismo Bueno, ya lo pasamos en Migo Y niveles Pero muchísimas El nivel no me preocupa Lo que me preocupa Es hacer la mierda De conseguir El cagarro este El cagarro Ay, ay, ay Ay, ay Además, mira Quiero llegar a los 50 Para ver qué es lo que hace la mole esa 38 cagarros Llevamos ya Sí Ahora llevamos cagarros Sí Sirve igualmente Sí Y muy diferentes Y luego está el mega cagarro El mega cagarro Que necesitas 50 Ah, no El mega tumor Vale, sí O directamente el truño No, no Me cagarro Mora más Sí Uy, me cago en la hostia Pasa rápido Pantalla Que venía otro nivel del suelo ¿Y esto qué? ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! No mueren ahí, chaval Se quedan pillados En los pinches Pero no mueren Los cabrones son inmortales Hostia, va hostia, ¿eh? Ponte la esquina Oh, me di Quiero decir Jejeje Le queda una cara más pálida Tan que mueres ¡Ah! Pero es que, que macho Por encima con retardo No, pero es que no me di cuenta Siquiera Pero mira, no pasa nada No pasa Joder No cambies de pantalla No cambies aún No se puede Joder, qué hijo de puta Toma Toma, otra ahí Lo que no me pasó Ni una ¡Ah! Te engañé de puta rana La segunda te la mamaste Estoy Mira, esto es la típica Te sale la primera Uy, esto ¿Cómo cojones lo hizo la primera? ¿Qué pasó en la primera? Que no sucedió nada malo Solo me pasaban cosas buenas Como a Heidi Bueno, eso de que Heidi Que pasaban solo cosas buenas Es muy relativo también Ya El abuelo, creo Ponte a la esquina Ponte a la esquina Ponte a la esquina No, no En el pedaño Ahí Exacto Joder Si no me molesta otra vez De nuevo para adentro Pero que me Le solté todos los putos botones ¿Por qué no se cayó? No, de nuevo para adentro Ahí, joder Y ya está hecha Creo Bueno, o soltarse Y volver O subir para arriba Pero creo que es más complicado eso No pasa nada No pasa nada Borja Esto está controlado Tío Controlado Mira Mira, mira, mira Mira Está niquelado Me solté los botones Y funciona Gracias Ah, ahora puedes volver A la pantalla anterior Y ya está Es que eso voy a hacer ¡Hostia! Uy, me imaginas Llegarla Vale, ya está Bien, Dani Estúpido Se puede jugar con los checkpoints Es que es lo que hay que hacer De hecho Ya, por eso Pero mola En el midpoint No había checkpoints Ni mierdas Había muerte Solo El checkpoint era una sierra Uy, esa cosa La paso a esta pantalla Si, paso a esta pantalla Ya porque De hecho, acabamos ya O sea Parece Tré bien Deberíamos plantearnos Dar un curso en francés Ahí va Viste ese tumor ¿Qué opinas? Un curso en francés Me parece bien En proyecto alfa Me parece Estupendo Buena ¡Ay! 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 A ver, quiero probarlo aquí Vale, hostia Es que hay un Un agarre invisible Y de hecho, mira Mira qué coño Acabo de percibir El truquito Te vamos a llamar El Vistas El Windows Vistas El Vistas El Windows Vistas El Windows Vistas El Windows Vistas Bueno Suena super palero Gitanísimo Suena pero bueno Tú eres el El No, tú eres Le Calcule Le Calcule Joder Daniel El Windows Vista Cabrón O el Vistas Como le gusta más a la gente ¿Qué pasó? Joder Windows Vista El Vistas Con los amigos Sí, el Vistas A ver, ¿qué está pasando? Estoy degradándome ¡Uy! 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 Joder, pero porque no se agarra No se agarra ningún otro, tío Joder ¡Uy! 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 No, es que es que Es uno por el que gritar Boca me estás jodiendo, tío Dale Respiradón Piensa en Cagaros No se agarra, tío Pensé que ibas a decir Piensa en galletas Piensa en algo No, en cagaros, tío Joder, pero A ver, macho Es muy complicado esto, tío Es que salto Y viene el pincho Para introducirse justo en el ano, tío Pero no puede saltar más Puedo hacer esto Es que lo pasé No sé El gilipollas Debí de hacer porque Mira, ya está Ya está Voy a hacer lo único útil Esto ¡Hala! 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 Y luego voy a volver para atrás Salta No, macho Es que saltar es morir Porque unas veces no agarra No lo entiendo Porque unas veces no agarra Uy, uy, uy Daniel Mira, mira Daniel Calma Calma No es tan difícil No, no es tan difícil Por eso me jode Por eso me jode tanto Que es una mierda Es una mierda Anda a cagar A tu casa A tu barrio Vete a cagar a tu barrio Ese El que huele a pis Ese Ese mismo barrio El que huele a pis Vete a cagar ahí, hombre La calle esa El callejón oscuro Pues ahí Me libré Porque Salta Es que no llega No, no La distancia no te da Eso fue justísimo Eso fue jodidamente justo Mira, me estoy encabronando muchísimo ¿De qué coño va esta puta pendejada, tío? Es el último desactivaste el cerebro, cabrón En vez de desactivar la cabra de este Desactivé antes De tiempo Sí Coño ya Hostia ya Joder, tía Las putas gallinas, tía Joder, no agarra, tío No agarra No desconecte el cerebro Desconecte todo el juego el cerebro, tío Joder, hostia, gracias Muchas gracias, hostia Es que tener que agradecerle al puto ¿Pero qué hizo? ¿Qué coño? Para Quiero comprar una cosa Vale Salta hacia arriba Eso es importantísimo Es un dato jodidamente importante Vital Pero no agarra Mira, tío Creo que Solo respetar hacia arriba Esto funciona solo cuando La plataforma está En esta dirección Porque se agarra directamente Y si se está yendo Tienes que muertes hacia delante Desplazarte hacia delante Vale Pero es que aún así lo intento Uy, tío Estas muertes, colega Es que como si Colego A ver, es que esto Esto lo ve de passenger Y se ríe de él Le pega de collejas a este nivel de passenger Dice ¿Pero tú quién eres enano de mierda? ¿Quién eres tú? Pues esto Me está jodiendo, tío Es que es súper fácil, tío Es que es más fácil Que no sé Que mear, tío Y mira Que mear lo sabes hacer desde bebé Ya, tío Pero es que esto Es más fácil que mear Y no me sale No me sale, tío Ahora salta con la potencia De un móvil descargado Joder, hombre, ya Es que además no sé si retroceder No retrocedas Yo te lo digo ahora Bien Arriesgué poco Pero espera Overflow Espera Quiero hacer Quiero probar una cosa importantísima Y es el hueco Es el camino Es el pasadizo El tártaro Su Ahora, ahora Que pasaste el punto nivel Sí Y quieres volver a sufrir Pero Borja, no viste que hay un hueco ahí Quiero comprobar que es De hecho, comprobar no Quiero ir ahí Quiero ir Joder, pero me cago Salta un nivel más, cabrón Lo voy a pasar Salta un nivel más Nada, no tienes que tener el límite Que no llega, que no llega Joder, es que tengo que esperar En serio, tío Sí, hay que esperar Es así de cabrón el juego Lo peor Que luego igual tengo que hacerlo de vuelta Sí, luego tienes que hacerlo de vuelta Y de ahí sí que me voy a caer De la puta ¡No! ¡Cago en Dios! Lo tenías, tío Lo tenía Pero tienes que asegurar Y ir para abajo Pincho abajo Mira, joder, macho Es que está Está Este nivel Tiene una dificultad de 5 Pero aparenta No, perdón Aparenta una dificultad de 5 Y tiene una dificultad De 500 Joder, Jus 500.000 millones Sí Sí, es que macho Es complicadísimo, tío Su puta madre Es más difícil este nivel Que todo lo que hicimos hasta ahora Cago en la vida Coño ya No, ya verás Estaba claro Estaba claro Que este cabrón Me iba a hacer Me iba a hacer La trameada suprema Me iba a hacer La trameada suprema No sé No sé Ni puta idea A saltar Ay, Jus Pero bien que había quedado El vídeo, Dani Pero Borja El vídeo va a quedar mejor Va a quedar mejor, hombre Es que lo que me jode Es esperar al principio Me jode muchísimo, tío Y siempre lo hace El puto Edmund McMillen En sus juegos Hacerte esperar unos segundos Para que te frustres más Claro Lo que tengo que hacer Es subir aquí No Me cago en tu putna Cagada 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 Por achantar Por acojonarme Tremendo Por acojonarme El cagarro más grande Que me va a cagar Mira Ay, ay, ay Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho segundos Me hacen esperar Para otros ocho segundos Venga Venga, bien Pero para de Frustrarte Me cago en mi Para de frustrarte, claro Tú tienes a un tío Que le falta una pierna Porque se le acaba de amputar Una máquina Pero para de gritar Para de sangrar, hombre Oye, para de desagradar ¿Qué haces? Que es hora de exagerar Que nos pata este hombre Todos perdimos una pierna Ah, mira Igual había que esperar más Joder Aún me cago en la puñetera vida No me mates, hijo Te la jugaste, loco Te la jugaste como un perro Vale Y ahora guardé Punto de control, mierda Bien, nani Bien Coño, coño Ya Bien, joder Vete pa' ahí, hostia Mira, como no vale Como no consiga seguir Aún desde aquí Ahí sí que me voy a cagar Dios Para Creo que es a la vuelta Tengo que hacer un salto a la vuelta Sí, eso Tiene toda la pibula Y este hijo de puta Estaba claro No, vale Vale Vale, 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 vale Bien Las cosas funcionan Las cosas Pero Dios Mira Es que esto Me voy a cagar en su puta madre Tío, en el creador ya Pero lo bueno es que se agarra solo Eso es buenísimo Eso es más bueno Que la cúrcuma, tío Eso que la cúrcuma es buenísima Es la cúrcuma es buenísima Hay algunos que dicen que es mala Otros dicen que es buena Yo ya no sé Yo no le hago ni puto caso a nadie Ey, el peldaño El peldaño El peldaño El peldaño Borja, eso Eso lo vi Ayer Pero, pero Eso lo vi ayer Entonces vete más alejado Yo no lo vi el peldaño No me fijé Hostia, Borja Pues yo lo vi En la primera ida Esto llega un puto que para Salté a la máxima instancia Peldañito, peldañito Me estás haciendo dañito Joder Y heridas muy graves también A ver Voy a probar así Me cago en la puta Es que está ultra Es que este tío podía ser cirujano De medula Espinal Bien Hostia Yo no sé ni como cojones lo hice ¿Cómo estás? La brinda Por aquí hay un cagado No, Borja Dije que lo hacías tú Hazlo tú A ver que te toca Ay, joder Sí, sí, sí Haz como que te moleste Igual no querías jugar Después de tanto tiempo Ah, mira que bien Mira Ahora la derecha No me toques los huevos, Borja Te lo juro ¿Qué coño hiciste? Lo que tenías que saltar El tumor de mierda Te lo juro Lo que costó llegar ahí, chaval Te lo juro Puto Borja, tío Vale, vale Saliste, tío Claro, saliste Saliste Te lo juro Pero tenías que Podrías haber saltado el tumor, tío Dani, pues me cago en Jesucristo, tío Te lo juro Me cago en Jesucristo, tío Que no sé ni como coño lo hice Ya Vale, bien Vale, bien, coño Y ahora, por favor, no caigas en esa mierda de váter negro Luego, sí Después de cogerlo Sí, después de cogerlo Pero me cambio Vale, es fácil Acá, no te tires Salta Me da tu madre Ay, mira, lo evitaste Ahora que te trague y cruza Vamos a ver qué fácil es, Borja Te pillaste tú con esos trapos Porque ya sabéis cómo era Mima, Dani En la primera En una cerrada de boca Eso es porque ya estaba la hostia Pero bueno Prefiero que sea así Prefiero una cerrada de boca Que una cerrada de orto Luego con el Venga Esto ha sido todo, chavales Like si os ha gustado Suscribíos si no estáis Y chao Además se aparta Voy a invitar para que no se vea Hijo de perro De los cojones Eso, Polo Bueno, eso, chavales Seguimos en Instagram y en Twitter Chao Está más sólida que haber la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!